¿Qué es la coordinación interinstitucional? El día de hoy la División Científica de la Policía Federal viene a impartir este curso, no solo al personal de la Fiscalía, sino también se hizo la invitación al personal del Policía Municipal, Policía Estatal, personal ministerial, pericial y ministerial de la misma Fiscalía. Todos ellos engloban un grupo de trabajo que afortunadamente nos ha permitido que el índice en materia de secuestro se mantenga bajo en el estado. Compañeros, es muy importante la realización de este curso, ya que nos ayuda a profesionalizar los elementos que componen, en mi caso, la Fiscalía de Secuestro. Al desarrollar un mejor trabajo profesional, nosotros tenemos un índice de secuestro medio-bajo a nivel nacional. Gracias. 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 Gracias.